Pero hay personas que no les gusta hacer el ejercicio, hay personas que no pueden hacer ejercicio por circunstancias de salud, entonces eso no significa que no puedan utilizar la carnitina con mucho más razón. Me considero un privilegiado porque he combinado dos cosas que me apasionan, mi profesión, la nutrición y el entrenamiento, y mi vocación, el servicio. Lo que me ha traído la satisfacción del logro de metas de quienes sentían que no era posible encontrar el peso idóneo por sus características o circunstancias de salud. Por eso, un programa de alimentación hecho a tu medida es la mejor manera de convertirlo en tu estilo de vida. Te invito a que juntos logremos ese bienestar y que el espejo te muestre lo que tú quieres ver. Soy Armando Fitt. Con Armando Pereira. Con Armando Pereira. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa. Soy Armando Fitt. Y hoy tenemos un tema bien interesante y se trata de la L-carnitina, que es un aminoácido, pero sirve realmente para quemar las grasas. Eso lo vamos a aclarar en un ratito. Recuerden que esto es una presentación de CIMAX, de la gente de Paleo Life, porque CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. De Doterra, porque tenemos una gota para cada una de tus necesidades. Del colágeno de Pablito, que es el colágeno de la salud, la belleza y el bienestar. Y de Reto 21, que es el sistema de adelgazamiento 100% natural, que en 21 días te invita a quitarte de 7 a 14 libras. Una de las cosas que tengo dentro de los suplementos que envío normalmente en mi consultorio es la L-carnitina. Recuerden que la L-carnitina es un aminoácido, cuya función es transportar los ácidos grasos hacia las mitocondrias. La mitocondria es una minúscula parte de nuestra célula que es la encargada de transformar esas grasas en energía. Por lo tanto, la L-carnitina utiliza, por decirlo de alguna manera, transformando la grasa en energía para nosotros realizar nuestras actividades diarias. Ahora, mucha gente dice, no, eso no sirve para nada, no sé qué, porque me tardo mucho en ver los resultados. Esto no es milagroso, pero sí, definitivamente funciona. Y por eso es que yo tengo muchísimos años mandándolo en el consultorio, por ejemplo, para los casos de obesidad, para los casos de sobrepeso, para los casos en los que, por ejemplo, alguno de mis atletas ya está en una etapa de definición, de quitar grasa del cuerpo en la L-carnitina, siendo natural. ¿Por qué? Porque la L-carnitina nosotros la producimos en el cuerpo, pero también dependiendo de tu estilo de vida, va a ser suficiente con los alimentos que consumamos o básicamente vamos a tener que suplementarla. Suplementarla yo lo recomiendo porque no ingerimos en líneas generales la cantidad de L-carnitina a través de los alimentos, bien sea animales o vegetales, porque, por ejemplo, entre los vegetales tenemos el tomate, tenemos el plátano o el cambur, como le decimos en mi país, tenemos otro tipo de frutas que también ayudan a la absorción de la L-carnitina. Entre las carnes está la carne de ganado, de vaca, de cerdo, que definitivamente tienen una cantidad importante de L-carnitina dentro de sus componentes y dentro de sus beneficios, pero probablemente no es suficiente para el estilo de vida que yo tengo. Por ejemplo, un atleta que se para a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a correr no sé cuántas millas por dos horas, una hora, o el físico-culturista que se está ya en la etapa definitivamente cerca de un show y hay que definirle ciertas áreas a nivel de quitarle grasa, que por supuesto va a tener que ver no solamente con la alimentación y la rutina de entrenamiento, el tiempo de descanso y recuperación, pues por supuesto que la L-carnitina nos ayuda de manera importante. Muchas veces la persona me dice, bueno y cuál de las formas en las que se presenta la L-carnitina es la mejor. La L-carnitina la encontramos en cápsulas, la encontramos en pastillas y la encontramos en forma líquida. Yo realmente la recomiendo en forma líquida, porque recuerden que nosotros debajo de la lengua tenemos una mucosa que hace que se absorba mucho más rápido a través del torrente sanguíneo todo lo que de alguna manera aguantamos un momentito aquí, si bien sea la vitamina B12 u otras vitaminas o minerales que los podamos absorber de manera líquida. Y no se escapa a esto la L-carnitina, porque definitivamente lo que es la L-carnitina líquida va a dar efecto mucho más rápido, incluso por el mismo hecho de ser, junto con la mitocondria, un transformador de la grasa como fuente de energía hace que nosotros evitemos utilizar los azúcares principalmente como fuente de energía y empezamos nosotros la quema de grasa. Por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso no tiene que ser un deportista, porque lo importante en estas circunstancias es la alimentación. Yo siempre digo que el ejercicio es un plus y definitivamente es un excelente plus, pero hay personas que no les gusta hacer el ejercicio, hay personas que no pueden hacer ejercicio por circunstancias de salud, entonces eso no significa que no puedan utilizar la L-carnitina con mucho más razón, porque el deportista va a quemar la grasa a través del trabajo del ejercicio, pero el que es una persona sedentaria, pues necesita este apoyo de la L-carnitina dentro de los suplementos que él debe tomar de manera diaria. Yo recomiendo, como les dije hace un ratito, la líquida por las razones que les he comentado ya y recomiendo que se tome en ayuna, es decir, con el estómago vacío, al levantarnos, porque va a tener una absorción 100% segura y va a tener un efecto importantísimo. ¿Cuál es el efecto que nos produce la L-carnitina? La L-carnitina nos produce un efecto de energía, de vitalidad, por lo tanto para los deportistas es excelente, porque entonces yo voy a tener un mejor desempeño, pero no es que es un acelerador como pudiera ser en algunos casos una gran dosis de cafeína, o como lo que se utiliza antes de hacer una actividad deportiva, que es un pre-workout, que tiene óxido nítrico y otra cantidad de cosas. No, esto te va a dar un efecto de energía agradable sin mayores consecuencias. ¿Por qué? Porque ese trabajo de transformar la grasa como fuente de energía también involucra el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo se va a acelerar un poquito más debido a esa absorción momentánea de la L-carnitina líquida. Si yo la absorbo, si yo me la tomo a través de una cápsula o a través de una cápsula gel, va a tener que haber un trabajo digestivo, un recorrido y descomponerla, pues acá en el sistema digestivo lo cual puede tardar un poquito más a nivel de su efecto, pero no significa que no sea bueno. Son opciones para personas que hay que no les gusta tomar cápsulas ni pastillas o hay opciones para personas que no les gusta de manera líquida. Pero definitivamente lo que quiero comentarles es que sí es un excelente, excelente quemador de grasas de manera natural. ¿Por qué de manera natural? Como les decía hace un ratito, nosotros producimos la L-carnitina. La L-carnitina la producimos en el hígado y en los riñones a partir de la sintetización de dos aminoácidos que se llaman lisina y metionina. Entonces no es un agente desconocido para el cuerpo, lo que hace que el trabajo sea mucho más fácil de hacer a través del torrente sanguíneo y el propio cuerpo porque es un agente que ya el cuerpo lo tiene de manera natural. Ahora, fíjense una cosa. Una de las cosas más importantes es que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, si de alguna forma es un poquito de acelerador sanguíneo y nos da energía, depende del tipo de persona y en el momento que tú desarrollas tu actividad deportiva, no recomiendo tomarlo a final del día. A menos de que, por ejemplo, tú vayas a dedicarte un par de horas a un entrenamiento específico a final de tu jornada de trabajo o tu trabajo es de noche después de desempeñar una actividad deportiva o básicamente trabajas de noche y para mantenerte despierto de alguna manera también lo puedes tomar aunque no es el objetivo principal de la L-carnitina. Así que, señores, no le tengan miedo a utilizar la L-carnitina como un quemador de grasa y como un energizante porque realmente vale la pena. En ustedes está a escoger si es líquida o en cápsulas. Soy Armando Fitt Con Armando Pereira Con Armando Pereira ¿Has probado todo para bajar de peso? ¿Te han hablado de mil retos y no sabes cuál funciona? Te presento Reto 21 Un sistema de adelgazamiento 100% natural que te garantiza que bajarás de 7 a 14 libras en 21 días Incluye un plan de alimentación, una mesoterapia quemadora de grasa y unas pastillas desintoxicantes del tracto digestivo Si estás preparado para este reto, escríbeme un DM a arroba soyarmandofit o visita mi página web para que juntos logremos tu figura ideal con Reto 21 Porque este reto sí funciona Quiero hablarles del más poderoso, calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural Simax Compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento Entra a paleolf.com y usa el código factor para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus El colágeno es la proteína más importante del organismo Se autogenera hasta los 30 años Recupere el colágeno Incorpore colagén Colágeno concentrado en la dosis exacta que su organismo necesita Evite dolores musculares, artríticos, óseos Tenga más energía Mejore su piel, fortalezca el cabello, huesos, uñas y dientes Con colagén, equilibrio para la buena salud de todo su organismo Entre a colagenoriginal.com, use el código Armando21 y obtenga un 2x1 en productos en cualquier parte del mundo Doterra es una empresa que integra salud y bienestar Es líder mundial en el mercado de la aromaterapia y aceites esenciales Gracias a los beneficios de sus productos Doterra está cambiando el mundo Una gota, una persona, una comunidad a la vez Doterra es un derivado del latín que significa regalo de la tierra Sus aceites ayudan a purificar el aire Promover tranquilidad o energía en el ambiente Y el manejo de las emociones Experimenta sus beneficios usando un difusor De manera tópica o interna Acompáñenme a conocer Cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida Cuando sustituimos los químicos por aceites naturales Entra en mi Instagram y haz tap en el icono de Doterra Porque tenemos una gota para cada una de tus necesidades Y si te gustó este programa Te invito a visitar mi canal de YouTube Suscribirte y activar las notificaciones Y por qué no dejarnos un comentario Si deseas que hagamos Tratemos algún tema en este programa Que con muchísimo gusto lo vamos a hacer Y también te invito a visitar mis redes sociales Soy Armando Fit En Twitter, Instagram y en Facebook